¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por aquí atrás hay sombra? ¡Maridos! ¿Qué cosa? Ya, no, no, no. Es un parido. Es un parido. Es un parido. Es un parido. Y los argentinos, los de la concha, es un madre. ¿Ustedes escuchan lo rico que es quitarse la cólera con las palabras? Se te va la puta. Es un arango horrible, pero cuando se prestan, Tiene un ayudante de bus, y me pegó aquí a Gran Navidad, y me aprobó donde ya está. Y yo sentí como un otro día, como aquí era la casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!